Te ofrecemos Señor este pan y este vino, te ofrecemos también lo mejor de nuestra vida, te ofrecemos Señor nuestra vida, nuestro amor. Señor yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Padre nuestro que estás en el cielo santificado, sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.